Dajabón está prendido en candela a conflicto, muy, muy delicada la situación de cara a las elecciones tan apretadas entre Santiago Riverón y la doctora Fiordaliza. Como ya sabemos, originalmente al contar el 100% de los votos, Riverón había perdido por un voto. Al recontar y revisar los votos nulos, Riverón gana a la alcaldía por unos cuatro votos, pero no es declarado todavía por la Junta Central Electoral. En este momento, los 256 votos nulos fueron montados en un helicóptero, escoltados, como estamos viendo en las imágenes, por un amplio dispositivo militar para trasladarlos a la sede central de la Junta Central Electoral. Los seguidores del PLD, dirigidos por la ex senadora Sonia Mateo, quien es la principal figura política de la oposición en Dajabón, comenzaron a crear una especie de revuelta, de protestas, dado el resultado que cambia la película y da como ganador a Santiago Riverón. Reitero, no hay un ganador oficial, no se ha declarado por parte de la Junta Central Electoral a Riverón como ganador, pero las informaciones de una muy buena fuente que tenemos es que en el reconteo se identificaron cinco votos a favor de Riverón, lo que produce que en vez de perder por uno, gane por cuatro. Hay 11 votos más observados, de esos votos nulos, los observados quedaron en cero, nulos, 250 y tanto, y además quedan unos ocho votos que pudieran sumársele a los cuatro que tiene a Riverón aventajando ya el proceso, y dos, a la candidata del PLD, la doctora Fiordaliza. Es decir, que todo apunta a que Santiago Riverón va a ser declarado en las próximas horas ganador del proceso, pero la atención se ha apoderado de Dajabón. Y ahora depende del veredicto que den la Junta Central Electoral en su sede central. Pienso que es una decisión correcta, atinada, trasladar los votos a la sede central, primero que nada porque la revisión en Dajabón se hizo de la mano de los representantes de la Junta Distrital Local, y eso compromete evidentemente también la credibilidad, crea más tensiones, se hizo delante de los representantes de ambos partidos, de los candidatos, pero se apoderó todo en la zona, en la Junta Central Distrital de Dajabón, con los seguidores de Sonia Mateo, y de la doctora candidata a alcaldesa por el PLD, la doctora Fiordaliza. Por otro lado, los seguidores de Riverón comenzaron a celebrar, y esto apunta a que va a ir al Tribunal Superior Electoral. Hay que esperar, va a ser un proceso no solamente muy caldeado, muy tenso, sino también que se puede extender en términos jurídicos, pero el precedente queda claro, una vez la Junta Central Electoral declare a un ganador, ya sea Riverón oficialmente, o a la candidata del PLD, la doctora Fiordaliza, será muy difícil cambiar ese resultado a través de cualquier tipo de recurso en el TSE, ya que la jurisprudencia electoral nos dice que una vez la Junta Central Electoral declara un ganador, es prácticamente casi imposible cambiar ese resultado. Dígame de dónde nos ve, saludos desde acá, desde nuestro grupo de comunicación El Demócrata, en el nombre de Pancho y Fela, mis padres queridos, gracias de todo corazón por el apoyo, comparte estos contenidos, síganos en todas las redes sociales, en arroba el demócrata rd, en nuestras plataformas de YouTube, y recuerden nuestro diario digital, para que se entere de todas las informaciones en tiempo real, triple W, eldemócrata.do, nuestro libro, La Plaza de la Bandera y el Derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción, 50% de descuento, 800 pesos, envío a domicilio a cualquier parte del territorio nacional y a nivel internacional. Cuento con su apoyo, la mejor manera de apoyarnos y de informarse, a partir de dos ejemplares, le enviamos una gorra del demócrata totalmente gratis. Mire, esto tiene varias lecturas, primero que nada, manos oscuras, es lo que hemos dicho, y reitero que no se explica como un alcalde tan comprometido con la nacionalidad, con la dominicanidad, escopete en manos, armas en manos, dirigiendo el mismo Rivero, los operativos para sacar a los haitianos, enfrentar las amenazas de las bandas criminales. Rivero fue declarado persona no grata en Haití, su esposa no puede ocupar ninguna función pública en Haití, en la diplomacia, ni él, los familiares. Rivero ha recibido amenazas y nada de eso. De repente, los pobladores de Dajabón lo tomaron en cuenta para darle una victoria arrolladora a Rivero. No solamente del tema haitiano, creo que por ahí es que anda, pueden dar también esta explicación. No solamente del tema haitiano, depende que se vote o no por un alcalde, y sobre todo cuando Dajabón tiene una realidad social, al igual que Jimaní, al igual que Lías Piña, y toda la zona fronteriza. Y es que los haitianos y dominicanos son prácticamente una sola cosa. Aunque nos cueste admitirlo, las relaciones maritales, familiares, el mismo Rivero me contaba en una de las tantas visitas que hemos hecho a Dajabón, me decía demócrata, aquí la mayoría de los hombres adultos dejan a sus esposas después del matrimonio de 30, 40, 50 años, y se casan y mudan a una, a dos, a tres haitianos jóvenes y procrean hijos. Es decir, que las familias en la zona fronteriza y en Dajabón tienen una mezcla de lo que representa la convivencia de una gran cantidad de haitianos que viven, conviven, se reproducen y comparten la economía, la política y su día a día entre ciudadanos haitianos y dominicanos. Eso no nos llega tanto el reflejo a todo el resto del país, pero las provincias fronterizas están pobladas mayoritariamente por ciudadanos haitianos. Una pregunta clave sería, ¿qué tantos ciudadanos haitianos con cédula dominicana votaron en ese proceso en Dajabón? Unos 22.000 votantes estaban habilitados en Dajabón, votaron unos 13 a 14.000. Si mi memoria no me falla, una variable importante es saber que Rivero es un enemigo de todos los haitianos. Todos los haitianos que pudieron ejercer su derecho al voto, que son más de lo que uno se imagina, usted dirá, pero qué disparate está diciendo el demócrata, porque los haitianos no pueden votar. Mire, aquí hay una gran cantidad de haitianos con cédula dominicana. Haitianos no solo con cédula dominicana, sino enganchados al ejército, en la policía. Nosotros tenemos, es una realidad, son millones de ciudadanos haitianos y de esos millones hay una cantidad importante que han buscado la manera de sacar cédula de identidad, acta de nacimiento de República Dominicana por diferentes vías y a través de diferentes mecanismos. Y es seguro que esa proporción de haitianos votó en contra de Rivero. Pero otra cosa importante es cuántos dominicanos que están involucrados con haitianos en el tráfico de cigarrillo, de whisky, de droga, de armas, en el contrabando, en el negocio de envío de ilegales a través de toda la frontera norte, que fundamentalmente la encabeza y representa la jabón, ven a Rivero como un enemigo. Los mismos dominicanos, porque Rivero, al enfrentar tan radicalmente las mafias de ilegales y todo lo que tiene que ver con Haití, siempre Rivero está al pie del cañón, tiene a todos esos sectores en contra. Sonia Mateo, que es una senadora histórica que duró más de 20 años reinando en Davon hasta que perdió del Partido Revolucionario Moderno, evidentemente hace cuatro años tiene una gran influencia. Y el propio Santiago Rivero denunció que la senadora dirigió una especie de fraude mientras los seguidores de Rivero y él celebraban la victoria el domingo una noche. Ahí dice Rivero y siente muy cercana a él que evidentemente se llevó a cabo una especie de mecanismo fraudulento que fue lo que terminó afectando. Pero por otro lado también Rivero tendrá que revisar cómo anda su gestión en términos de seguridad, de limpieza, de la atención a las necesidades, porque pudiera darse el caso que además de los sectores privados, de los intereses militares, involucrados políticos, civiles, dominicanos y haitianos en el tema de la mafia que Rivero ha perseguido, se dé también que al estar tan involucrado Rivero, esto es un juicio de valor, no me consta, pero es una posibilidad, se haya descuidado de otros aspectos en la alcaldía y cuando usted combina los enemigos haitianos, los enemigos socios de los haitianos dominicanos. Sonia Mateo, que es difícil que es una mujer de armas a tomar, el PLD con estructura, todo el mundo puesto para Rivero, más Rivero involucrado en el tema de Haití, de la seguridad, de la amenaza a la integridad del territorio, descuidando otros aspectos. Esa es la combinación perfecta para que se dé este escenario. Ha tomado una decisión correcta la Junta Central Electoral desde el punto de vista de salvaguardar esos votos, de no dar el resultado en la Javón, de que se dé el veredicto desde la sede central porque se conoce todo el mundo, son pueblos pequeños y puede haber un baño de sangre. Al comandante mayor general Otañez, jefe de la policía militar también, felicitarlo por la medida que ha tomado de militarizar toda esa zona de Dajabó. A Sonia Mateo que sepa evidentemente que los tiempos cambiaron, están en todo su derecho, tanto Rivero de defender sus votos, como Sonia Mateo y la doctora Fiordaliza, que es la candidata del PLD, a defenderlo. Pero no creo que a estas alturas que magoma, tirar tiro, agredirse unos u otros grupos de simpatizantes resuelva nada. Este es un tema de que la Junta tiene que garantizar que si ganó es la candidata del PLD, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque yo soy un seguidor de Rivero, no como dirigente del PRM, lo que representa a Rivero para el país, para la dominicanidad, para la integridad y la defensa. Si nos respetáramos por encima de cualquier fallo que tenga Rivero, solo por él hacer el trabajo que hace defendiendo la dominicanidad, que hay poco al alcalde, por no decir que es el único que defiende a la República Dominicana en la zona fronteriza, como lo hace, exponiendo su ruido y su seguridad. Rivero debió ganar con un 80%. Rivero debió ser el alcalde más votado de todo el territorio nacional y termina el conteo perdiendo por un voto. Y ahora depende del resultado de los votos nulos. Entonces, ¿qué tanta importancia tiene defender la dominicanidad, abrazar el nacionalismo en la República Dominicana? No tanto. No sé si esa realidad de Dajabón se expresa en el resto del país o es que la gente de Dajabón es pro-haitiana y más que pro-haitiana convive, como el mismo Rivero me lo ha dicho. Tienen hijos, son familias, hacen negocios y esa distancia que vemos los dominicanos de la capital de Santo Domingo, de Santiago, de Puerto Plata, la zona norte, el este, quizás en esa zona fronteriza no es tan importante, no es tan categórico. El nacionalismo, porque haitiano y dominicano conviven juntos, ¿estará pagando Rivero ese precio? ¿Qué piensa usted de todo esto? Cuando la Junta Central Electoral dé el veredicto, si es Rivero el ganador, ¿qué debe pasar a partir de ahí? ¿Van a acatar los resultados? ¿Vamos a ver un escenario donde se va a cuestionar el resultado, sea cual sea en el Tribunal Superior Electoral? Si Rivero termina perdiendo, tiene que aceptar la derrota, aunque nos duela y Rivero haya tenido entendido que iba a ganar fácilmente. Rivero, si la Junta dice que perdiste, perdiste. Ahora, si la Junta Central Electoral confirma los datos que tenemos, que Rivero ganó por un voto, por dos, por cuatro, por seis o ocho votos, entonces es Rivero que ganó. Aquí no vamos a venir ahora a decir que el PRN se robó las elecciones, que impusieron a Rivero, si dentro de los 250 votos nulos, hay dos votos a favor de Rivero, pues ganó por uno Rivero. Pero si no están a favor de Rivero y es la doctora Fior Larisa, pues ganó el PLD. Es así de sencillo. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Qué tanto importa el tema de defender la frontera? Tomando el ejemplo de Rivero y ese dato que él mismo me dio a mí hace un tiempo, en uno de los tantos recorridos que yo he hecho por la frontera medio demócrata. Aquí los dominicanos y los haitianos son una misma cosa. Ese es el principal problema, que los dominicanos le han vendido su alma al diablo desde el punto de vista de los intereses dominicanos. ¿Qué opina usted de esa revelación que le doy? ¿Estará pagando el precio Rivero? Leo sus comentarios. Como siempre le digo, ahora les toca a usted. Les leo. Bendiciones. ¡Gracias!